Muchas gracias por acudir a esta presentación oficial de un proyecto muy importante de nuestro ayuntamiento, que está alineado con los ODS y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para garantizar una modernización de la administración y ponerla lo más cerca posible de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Esta desconcentración del Servicio de Atención Ciudadana, esta enorme descentralización que vamos a acometer, va a permitir que en todos los territorios de Fuenlabrada, en todos los distritos, tengamos la posibilidad de gestión de padrón, es decir, las vecinas van a poder darse de alta, de baja o cualquier cambio, pueden hacer registro de entrada de documentos para el ayuntamiento, pero sobre todo además van a tener ventanilla única que puede relacionarse con cualquier administración de España, sin tener que desplazarse al centro. Además, esta desconcentración va unida a una adecuación del horario del ayuntamiento que se amplía, porque ahora se hace ininterrumpido desde las ocho y media de la mañana hasta las siete de la tarde. En el caso de las juntas de distrito, a las que se amplía, como en la que estamos hoy aquí, en el distrito de la avanzada de la cueva, pues va a ser ininterrumpidamente desde las doce de la mañana hasta las siete de la tarde, dos días por semana. Eso para Fuenlabrada es muy importante y quiero agradecerle a Claves, al conjunto de entidades que la forman, y por supuesto a la Consejería de Participación Ciudadana, que además potencia la actuación social en todos los territorios a través del Plan Impulsa, pues esta apuesta decidida que desde nuestro alcalde se hace para que la ciudad tenga una modernización de sus estructuras y de los servicios al ciudadano directa y cercana. Así es que estamos de enhorabuena, estamos felices. Creo que los vecinos ya están usando el servicio de una manera importante. Me decían que ha habido nueve citas realizadas y, además, de un modo muy sencillo, que es como tenemos que hacerlo. O sea, la gente cuando pide cita previa puede hacerlo a través de internet, pero aquellas personas que todavía, por razones de brecha digital, pues no se manejan bien, cogen el teléfono, marcan el 010 y directamente tienen cita previa para ser atendidos en cualquier lugar de Fuenlabrada. Pueden venir aquí, si les pilla más cerca, pueden ir a cualquier otro de los territorios de nuestra ciudad, porque en todas las juntas de distrito, en todos los territorios, hay este servicio. Gracias. 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 Gracias.